... Se generó a través del ahorro, de la frugalidad, del gasto, de estas costumbres que habla Sorokin, de estabilidad familiar, etc., generaron una serie de capitales que, invertidos por medios capitalistas, por bolsas de valores, por sistemas de seguros, por todo tipo de instituciones monetarias, etc., permitieron capitalizar a la sociedad y que tengamos esta riqueza. Esas virtudes generaron nuestra riqueza, y esa riqueza nuestra va a degenerar en el fin del capitalismo. Porque, claro, efectivamente, nuestros abuelos ahorraban, no gastaban, yo la veo a la juventud jugando con el Pokémon Go, perdiendo la mañana a jugar con el Pokémon Go. El libertario es que no defienden aún. No ustedes estarán por ahí presentes. Algún libertario por ahí defiende ese tipo de cosas. Sí, yo, en efecto, por defender a Pokémon Go. Has comentado que el apego hacia el ocio y hacia el divertimento, de alguna manera, socava los valores propios del capitalismo, que son los propios de la Inglaterra victoriana. Pero en la Inglaterra victoriana, las clases medias disfrutaban de mucho ocio, por ejemplo, o tendían a disfrutar del ocio. Golf, críquet, espectáculos deportivos, ópera, teatro y, sobre todo, la caza del zorro. ¿Por qué crees que es más civilizatorio matar y cazar zorros físicos y reales que cazar zorros virtuales? No, a ver. Quien disfrutaban de esos bienes, críquet, zorros y cosas por el estilo, son los aristócratas. La clase media estaba trabajando y ahorrando. Eso se puede ver, por ejemplo, bueno, ahora yo no sé esto. Las novelas, las novelas de la época lo explican bien. Por ejemplo, Mary Gaskill, Lerty Sur, se ve ahí como vivía la clase media, avara, ahorradora, no gastadora. El avaro, los avaros de Dickens, que tanto me gustan a mí. Y toda esta literatura, ¿cómo se llama esto? Los Forsyth, la saga de los Forsyth. Ahí se ven gente que ahorraba, que acumulaba, capitalizaba, digamos relativamente... Y por eso esos burgueses desplazaron a los antiguos aristócratas. A ver, no estoy en contra del juego. Lo que digo es... Hombre, claro, pago tienes que trabajar. Pero yo que las sociedades modernas, como bien decía el profesor Castro, se volvieron como más... No es una palabra correcta, muy académica, ambiciosas, digamos, ¿no? El vicio, que dice la gente antigua. Que es como que todo te viene dado, todo tienes derecho, no hay que esforzarse por nada, no hay que trabajar, no tienes que conseguir nada, todo ese... Ligar se hace por Tinder y cosas por el estilo, ¿no? No hay ni que esforzarte, mandar una carta ni esforzarte, sino que se hace con clics, de razón. Pero, profesor, para cazar pokémons no te vienen dados, tienes que ir a cazarlos. Yo digo que hay, si quieren, que hay los tumos, en el Santiago de los Tumos hay los cuantos. Hay una nota que nos hacía cazar los pokémons. Lo que digo es que la gente no tiene una cosa más productiva que hacer. Yo no me imagino a mi abuelo que en paz descanse cazando pokémons. Se levantaban las patas de la mañana para trabajar, para ir al campo, para levantar patas y cosas por el estilo, y lo que ahorraban no lo gastaban, porque así puedo vivir yo. Ese es el problema.